Gilberto Carrasquero nos acompaña como profesor de liderazgo. Maduro, ¿cómo llega a este 2022, Gilberto? Yo lo veo fortalecido. Yo creo que Maduro llega con una... Digamos, sí, tienes el problema de la espada de la amocles, digamos, de la Corte Penal Internacional colgando arriba de tu cabeza. Tienes un desprestigio absoluto con el mundo civilizado. Pero tú estás atornillado en el puesto. No hay verdaderas amenazas. Las verdaderas amenazas que habían hace dos años, tres años, ya no están allí. No está... Tu legitimidad no está tan cuestionada como estuvo hace un tiempo. O sea, yo creo que se ha ido legitimando por el simple hecho de quedarse en el poder y quedarse en el poder. Pero quedarse en el poder no lo legitima. De hecho, Estados Unidos, que se esperaba que con esta administración fuera un poco más flexible, no ha levantado ni una sola atención. Pero hay un nivel de tolerancia de todo el mundo con Maduro. Y hay factores importantísimos de la Venezuela, digamos, de la Venezuela de oposición. Hay factores que honestamente creen que no hay otra salida que la negociación. Y quizás si yo estuviera en Venezuela y quisiera quedarme en Venezuela y poder vivir en Venezuela, mientras le buscamos solución a esto, yo también diría que la única solución es la negociación. Porque la única manera de decir las cosas que yo digo es que yo no estoy en Venezuela, si no estaría preso. Obviamente. Entonces, a ver, los que quieren vivir en Venezuela, los que quieren transitar este camino pacíficamente, suavemente, será claro que tienen que estar de acuerdo con la oposición. Ustedes van con la negociación. Entonces, tú tienes una oposición que reconoce una fuerza tremenda hasta el punto que está hablando la negociación. Si no, no estaría negociando. O sea, en otro momento era renuncia ya y salte ya y no sé cuánto. Y Henry Ramos dijo que en seis meses sacaban la que cortaban la cabeza al hombre y no lo hizo. Porque además lo hicieron en desorden. O sea, en vez de tirarse a la calle para defender a sus tres diputados que les quitaron, que se los hubieran podido dar y fortalecerse allí y después tirarse a la calle para defender, quitar la corte ilegítima que estaba ahí y por parte, no, los tipos se lanzaron de una vez por la cabeza madura y eso lo único no te iba a dar nunca. Entonces, perdieron ese intento. Ahora, y perdieron la popularidad que tenían en ese momento. El momento, un fabuloso que tuvimos en el 2015. Después volvimos a tu ver el momento con la toma de Guaidó, con todo el incremento de popularidad inmenso de Guaidó, con un muchacho fresco, sano, que luce impoluto, que convocó al país en un momento dado otra vez a la emoción. La gente se tiraba a la calle por Guaidó. Mira, yo creo que Guaidó debe ser, estoy bastante seguro, que es el líder de la población más importante. No conozco sus números, para serte franco, pero estoy garantizo y no llega al 30%. Cuando estuvo en el ochenta y tanto. Entonces, es una caída dramática desde el punto de vista de un líder que además no ha gobernado de verdad. Pero él sigue ahí, Gilberto. Él sigue ahí. Porque como tú mismo lo decías, la ley lo ampara en ese sentido. Es decir, él es la autoridad legítima. Entonces, ¿qué se hace desde ahí ahora? Ya dejando atrás lo que no se hizo o lo que se dejó de hacer, porque hay muchos que creen que sí se intentó todo. Se fue a altiar dos veces y el mundo no quiso convocar el artículo ocho. Se fue hasta la Casa Blanca a solicitar la intervención, porque a mí me lo dijo en este programa Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos en la OEA. Tarre Benseño me pidió, no una, varias veces una intervención en Venezuela. Después hasta casi contratas a un mercenario para sacar a Maduro. Después lo cuestionaron por eso. Primero porque no sacaba a Maduro y después porque, como se te ocurre, contrataron a un mercenario. Entonces, eso de que no se hizo nada es bastante relativo. Pero supongamos que no hay que desistir. No funcionó y ya no se intenta más. ¿Pero qué se hace en lo adelante? Una cosa no se hizo nada y otra cosa se fracasó. Claro, pero entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Recrearnos en el fracaso nos conduce a algo? Yo veo los procesos sociales igual que veo los procesos humanos en general. Como tú sabes, uno de mis maestros, mi gran pasión es la psicología yunguiana y uno de mis grandes maestros es el viejo López Pedraza, que en paz descanse, acabamos de publicar sus obras completas aquí en España. Uno de sus grandes legados es un ensayo fantástico que te recomiendo a ti y a todos tus audiencias. El de fracaso lo tengo, lo tengo. Conciencia de fracaso. Cuando no hay conciencia de fracaso, es imposible replantearse un cambio. Los cambios profundos comienzan con conciencia de fracaso. Esta es una oposición sin conciencia de fracaso. Aquí no entendemos que fracasamos y tenemos que asumirlo. Y a veces hay que crear un vacío para que pueda emerger lo nuevo. Aquí hace falta un líder nuevo. Guaidó lo mejor que tenemos porque está legitimado internacionalmente. Sí, pero es Guaidó el hombre que puede volver a convocar a la masa un sueño. Yo no lo sé, tendría que hacerlo. Hoy no lo hace. Hoy su porcentaje de aprobación popular está derivada solamente de su posición formal, como autoridad formal, legitimado más por el... Pero tú mismo en este programa dijiste una vez cuando no existía Guaidó, cuando estábamos en ese... Aparecerá alguien nuevo. Que aparecería alguien nuevo. Entonces, esto no es un momento definitivo. Bueno, y en estos días tenía yo una discusión profunda con una persona que está haciendo un documental sobre Venezuela y que me decía, pero es que hay que tener un líder, hay que apoyar a alguien. Yo le decía, ¿por qué? Yo te voy a poner un ejemplo. Tú eres una mujer y has tenido 10 novios en los últimos 10 años. Que cada uno te pega, o te pega cacho, o te roba los reales. ¿Entiendes? Tú tienes que tener novios, juro. O a lo mejor quedarte solo un rato. Es una buena proposición a veces aparece alguien bueno. O sea, no tienes que obligado a coger uno de los días anteriores. Entonces, la conciencia de fracaso es fundamental. Y permitir que los nuevos liderazgos emerjan. Vengan acá, si la propia oposición no se renueva. Si los líderes de la oposición son los mismos hace 20 años. O sea, vengan acá. No hay unos viejos sabios que le abran espacios a jóvenes nuevos. Mira, yo estoy diciendo, o sea, el único viejo sabio de toda esta partida que casi no lo conoce nadie es Alejandro Plath. Alejandro Plath sí convirtió a Voluntad Popular en alguna medida en un vivero de líderes. Ahí apareció Freddy Guevara, ahí apareció Molanchi, ahí apareció el mismo Guaidó. Mientras Leopoldo estuvo preso, hubo la posibilidad de que surgieran una cantidad de líderes. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Eso no ocurría en Acción Democrática. Nómbrame un líder de Acción Democrática. Uno. No, y ahora menos. En este debate entre Bernabé y Ramos Alú, olvídate. Eso es tan anquilosado y tan retrógrado como el chavismo. ¿Me entiendes? Y aquí, y ahí, y tan dictatorial y autoritario como el chavismo. Me queda un minuto, pero la gente lo elige como propone María Corina y se hace una convocatoria. Entonces, el pueblo dice quién, quién, o eso pasa solo. Yo te voy a decir una cosa. A Guaidó lo pusieron ahí, pero él se escogió el país. Eso sucedió y estaba claro. Tú puedes decir, vamos a una elección chévere, pero vamos a discutir entre los que tenemos el 12, el 13 y el 1,5. ¿Quién es el que tiene el 80? ¿Quién es el que emociona al país? ¿Quién es el que la gente dice, por ese tipo me tiro a la calle? Por esa mujer yo me voy a la calle. No hay eso. Entonces, hasta que no aparezca alguien con la emoción, con la sabiduría, con el compromiso de alma, con la honestidad sincera de amor por Venezuela, hacer una causa honesta, que la causa sea Venezuela y no tomar el poder. Que una persona, la persona que yo sueño para Venezuela, tú le dices, mira, el problema se va a arreglar, pero lo que toma es que tú te quites aquí y que esa persona no lo tenga que pensar. Claro, me voy. El drama de los líderes que tenemos hoy es que a todos le plantea, el país se puede resolver si tú te quitas a un lado. Dices, no, 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 yo me he frajado aquí demasiado tiempo, yo tengo derechos. Aquí no tiene derechos nadie. La única prioridad es el país. Y hasta que alguien no ame al país de esa manera y se lo haga sentir al país, al colectivo, de que hay un sueño que está por encima de la voluntad política, por encima del deseo de poder, por encima del personalismo, no tendremos una salida que tenga auténtico liderazgo, que es la que necesitamos. Gracias, Gil. Gracias. Tengo que despedirte, pero te agradezco mucho este análisis y te invitaremos de nuevo, como siempre. Gracias, siempre. Con Gilberto Carrasquero les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Gran pollo te espera, con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill, Our Rule Executive Carnaval Cada día es una esencia Queche bem τον La Altos rendimiento Gracias.